Un, dos, un, dos, tres Piedra, papel o tijera Tú decides lo que prefieras Piedra, papel o tijera No imaginas lo que te espera Un, dos, tres Piedra, papel o tijera ¡Hey! ¡Ay, qué padre! Hace mucho que no nos subíamos a los columpios Ya sé, es que muchas veces venimos al parque Pero siempre jugamos a otras cosas A las carreritas, a los patines, a las bicis ¡Ay, qué hace mucho que no nos subimos a las bicis tampoco, Molina! ¡Ay, sí es cierto! Yo quiero jugar Oigan, pero yo quería que viniera Pumpe a jugar con nosotros al parque ¿Por qué no vino? Ya se me olvidó ¡Ay, Nico! Acuérdate que estaba haciendo la tarea Pumpe La estaba haciendo tarea Pero ahorita Mami lo va a traer, no te preocupes ¡Ah! O sea, cuando termine la tarea lo va a traer aquí Sí, porque primero tiene que hacer la tarea Sí, pues ya sé, yo ya la terminé Pues yo también Tú también Yo también ya la terminé Ah, bueno, pues entonces ahorita que llegue Pumpe Ya jugamos los cuatro y podemos jugar a todos los juegos Pero, pues hay que esperarlo entonces Vamos a ver qué hace No, yo no creo que se tarde ¿No? Bueno, vamos a esperarlo aquí Pero mientras jugamos Así que vamos A ver quién le hace más así ¡Hasta la vuelta! ¡Rápido! ¡Una, dos, tres! ¡Ay, qué padre! Se la terminé la tarea Y la mamá de Mico, Mindy y Molly Me pudo salir al parque para jugar con ellos Pero, ¿dónde estarán? ¡Ay, ya lo vi! Están de aquel lado Voy a jugar con ellos Oigan, se me hace que ya se tardó Pumpe mucho ¡Ay, pues Mico! A lo mejor les encargaron mucha tarea ¿Tú crees? Sí, pero Pumpe está chiquito ¿Cómo le van a encargar mucha tarea? Pues yo, pues a lo mejor les se tarda mucho Me ha encargado mucho colorear, Mico No sabes Muchos dibujos, tú no sabes Es que yo ya quiero jugar con él Yo también Pero, pues vamos a esperarlo Ni modo Mira, ahí viene Pumpe ¡Pumpe! Corre, corre, corre ¡Hola! Ya vine ¡Ay, Pumpe! Es que te estaba esperando Porque ya queríamos jugar todos contigo ¡Sí! ¡Ay, sí! Yo también quería jugar Por eso acabé la tarea bien rápido Y me vine con ustedes ¡Ay, Pumpe! Pero te tardaste un poquito, mucho Oye, pero mira Queremos jugar a los colombios contigo ¿Qué te parece si juegas tú también? ¡Ay, sí! Yo también quiero jugar ¡Pumpe! ¡Ayúdame, Mico! ¡Ajúdame, Pumpe! Este es para ti ¡No, Mico! Pero aquí no voy a caber Porque yo no soy un bebé ¡Ay, qué cierto, Mico! Intenta, súbete No, Mico, mira No No, no, ¿qué puedo? Está muy arriba Y está chiquito No se puede Bueno, entonces Vamos a jugar tú y yo Al sube y baja Y ustedes nos esperan aquí ¡Ay, bueno! ¡Ay, bueno! Sí, vamos a jugar al sube y baja ¡Ay, qué padre! ¿Qué te parece? Sí, vamos Bueno, ahorita vamos Ándale, Pumpe Tú te subes de aquel lado Y yo de este, ¿ok? Ah, bueno, está bien ¿En ese de color rojo, verdad? Sí, es de color rojo Tus zapatos ¡Ay, sí, es cierto! Es como mis zapatos Es que, ¿sabes qué? A ver Tú le tienes que dar para arriba Una, dos, tres Así Y doyó Pumpe Pero te tienes que agarrar De las dos manos Porque te puedes caer No, yo puedo Con una sola mano Mi comida, sí puedo A ver Dale otra vez Una, dos, tres No, Pumpe Pero, a ver Espérame, espérame Es que es peligroso, Pumpe Te tienes que agarrar así De las dos manos Bien fuerte Para que no te vayas a ir De un lado o del otro No, Mico Sí, eso es Se te mueven Y se te hacen bien feos Así que, mejor No te chupes el dedo Pumpe Que no te chupes el dedo Pumpe, no Pumpe Te chupas los dos dedos Pero nada más uno a la vez Pero nada más uno a la vez, Mico ¿Sabes qué, Pumpe? Yo no me quiero juntar Con niños que se chupen el dedo Mejor tú vas a jugar tú solo Adiós No, no te vayas, Mico Ah, yo quería seguir jugando Bueno, Mico No quiero jugar conmigo Entonces Pues voy a jugar con Molly Entonces ¡Molly! A ver, Mendy Yo no puedo Es que está bien difícil, Molly Ay, es que yo no puedo No puedo Es más que porque somos niñas No tenemos fuerza, Mendy ¡Hola! A ver, Mendy Hola, ¿cómo están? Hola, Pumpe ¿Qué están haciendo? ¿Están jugando? Sí, estábamos conmigo Pero está bien difícil Pero qué bueno que viniste Porque así fue a esta Molly Porque yo ya me dio mucha sed Y yo quiero agua No, voy a asustar Pero ya me quiero con Molly Sí, Pumpe Juega conmigo Es que mira Lo que tienes que hacer Tienes que agarrarte aquí bien fuerte Y luego tienes que pasarte al otro Y al otro Hasta llegar al otro lado Así que A ver, intenta ver Si puedes tú A ver, deja el intento Porque yo nunca he jugado A esto Molly Sí, está bien padre Pero tienes que tener mucha fuerza Ándale así Y luego síguele Para el otro Ah, pero con una mano Así, ¿ves? Pero, Pumpe A ver Así, con otra mano No, Pumpe No, es que así A ver, bájate No, aquí no Es que tienes que hacerle Con las dos manos bien fuerte Y luego ya te pasas al otro Con una te vas Te puedes caer Pero sí pude Con una Estaba batallando un poquito No, Pumpe Y aparte No te estás chupando la mano Ay, ¿por qué no? No, no, haz eso, Pumpe ¿Por qué estás haciendo eso? Es que vi a un amiguito En la clase en línea Que se lo chupó Y se me hizo raro Y lo probé Y me gustó Ay, no, Pumpe Qué asco Porque aquí Agarraste esto Y aquí vienen muchos niños Y tienen bacterias En los juegos Ay, ¿en serio? Tú te tienes que meter La mano con la boca, Pumpe Ay, es que sabe rico, Molly Ay, no, Pumpe Pero ya no hagas eso, ¿eh? Ay, Molly No, ya no Si no, yo no voy a jugar No, ya no voy a jugar contigo Yo no voy a jugar con ellos Molly, Molly, Molly Mañana dejo de hacerlo Ya no voy a jugar con ellos Que se estén chupando el dedo Ay, Molly Mañana me lo voy a dejar de chupar Ay, entonces, ¿qué voy a hacer? Ay, bueno, pues no quiero jugar No quiso jugar, Molly Y mi hijo Entonces voy a jugar con mi hijo Creo que voy a tomar agua Uy, sí la voy a buscar Ay, me asustaste Ay, ¿qué estabas haciendo? Ay, pues estaba tomando agua Pero ya me refresqué Ya vamos a pasar manos Ay, qué padre Oye, Minnie, no, pues es que ¿Sabes qué? Estábamos jugando ahorita Pasamanos Y ya jugamos Molly y yo Y Molly se fue de ahí Mejor vamos a jugar a otra cosa Pero, ¿a cuál otra cosa? Ah, pues vamos a ver los juegos Ah, bueno, sí Vamos a jugar a otro de ahí Ay, qué padre Mira, la tortuguita Ay, qué padre Vamos a jugar El otro lado, Pumpe Sí, me subo para acá Mira, si no vamos a subir Así Cuidado, así, preste Mira Así Y luego Mindi, no puedo ¿Eh? No puedo Pero, ¿cómo que no puedes? Mira, así como yo No puedo con Es que no puedo con una mano Pero, ¿cómo que con una mano? Si tenemos dos manos Es que la otra la tengo ocupada No puedo Pero, ¿cómo que ocupada, Pumpe? Ajá Ay, te está chupando el dedo, Pumpe Ay, sí, sabe bien rico Pero, ¿por qué se lo está chupando? No se lo debes de chupar Porque se necesitan las dos manos en este juego Mira, sí No, a ver, yo creo que sí voy a poder con una No, no se va a poder, Pumpe Ay, es que hasta mañana me lo voy a dejar de chupar Pero, ¿por qué te está chupando el dedo nada más los niños? Los niños bebés Y tú no eres un bebé No, yo no soy un bebé Pues los niños bebés nada más se chupan los dedos Y los niños chiflados Yo no sé por qué te chupas el dedo Ay, no, yo no soy niño chiflado Yo tengo cuatro años No soy bebé Pero, ¿por qué te chupas el dedo? A ver Pues nada más Pero ya mañana me lo voy a dejar de chupar Vamos a seguir jugando, Mindy Pero es que eso está mal, Pumpe Porque sabías que se te enchuacan todos tus dientitos Ay, ¿en serio? Y se te enchuacan bien feos Ay, ¿en serio? Sí Se te enchuacan porque así Porque estás chupando el dedo Y se te enchuacan todos Y aparte Los niños que hacen eso Tienen baba aquí a los lados Ay, no Acá Ay, no, por eso yo mejor mañana me lo voy a dejar de chupar No, pero ya babiaste todo el juego Ay, pero poquito Y yo estoy jugando aquí así Y ya lo babiaste todo Mejor tú juegas aquí solita Ay, Mindy Y yo juego en otro juego Ay, Mindy No, no te vayas, Mindy Sí Mejor tú juegas Porque ya lo babiaste todo Y yo lo voy a jugar así Bueno, ahorita jugamos Sí, a ratito Ahorita jugamos Adiós Ay, bueno, entonces ¿Cómo le hago si nada más tengo una mano? Y ya no quisieron jugar conmigo Bueno, no importa De todos los días mañana me lo voy a dejar de chupar el dedo Ajá Y entonces, Mico Qué cochino pumpe Porque se estaba chupando el dedo Y eso no se debe de hacer ¿Tú lo haces? No, yo no, tú No, yo tampoco Ni Mindy tampoco Yo no sé por qué Por qué está haciendo eso ahora Ya sé Es que cuando estaba jugando conmigo También se estaba chupando el dedo ¿Y sabes qué me dijo? Que estaba en las clases en línea así con una maestra Ah, sí Y que un amigo lo hacía Sí Pero eso no lo deben de hacer los niños Pues ya sé que no Porque mira, aparte de que De que se le mueven los dientes Y luego van a tener babas Y luego todos los que se chupan el dedo Siempre dicen Ah, el niño que se chupa el dedo Son chiflados Y esto Y así Pero Mico, Mico Sí Porque le deben de decir que no lo haga ¿Qué pasó, Mindy? Pues nada Que babió todo Todo el juego este, Pumpe Joder No me pude subir Era el de que tienes que escalar La tortuguita La tortuguita ¿Por qué la babió? ¿La escupió? No, no No le escupió Pero hace cuenta que a él se estaba chupando el dedo Y luego la agarraba Y luego con la otra mano Y luego así Y pues se necesitan las dos manos Para escalarla Pues para subirte, sí Y luego Entonces pues lo babió todo Y yo ya no podía jugar ahí Porque, ¿sabes qué? Que yo no puedo estar con... Ay, todo sucio Así, todo sucio Ay, no, pero es que es lo que me estaba contando Molly Que con ella también se estaba chupando el dedo Y primero se estaba chupando el dedo conmigo Y cuando llegó, que estábamos en los columpios También llegó chupándose Ay, no, yo por eso yo le dije Que nada más los bebés y los niños chiflados Se chupan el dedo Sí, pero es que está muy raro Porque Pumpe no hacía eso Sí, ya sé, Molly Pero me dijo No, ya mañana lo dejé de hacer ¿Mañana? Sí, me dijo así No, tiene que hacerlo ya Porque luego se va a querer hacerlo todos los días Y ya no vamos a batallar muchísimo Los niños no se deben de chupar el dedo ningún día Sí, es cierto Y aparte yo también le dije Y ahora, ¿qué vamos a hacer para que deje de hacerlo? Yo también le dije, Mico Le dije Si te chupas el dedo, te van a chocar los dientes Yo también le dije eso Sí, le dije eso Y que se ponen babitas aquí a los niños Sí, porque los niños chiquitos Los niños chiquitos Ya sé Si Pumpe se está chupando el dedo Entonces le vamos a decir que es un niño chiquito Y que le vamos a poner pañal y todo Para que no quiera chuparse el dedo Sí, que nada más Sí, que los niños chiquitos Los chiflados, ¿verdad? Sí, chiflados Y todos lo vamos a tratar como un bebé Para que ya no lo haga No, porque los niños que se chupan el dedo Sí son bebés Sí, bueno, los bebés Si se quiere chupar el dedo Bueno, pues entonces le ponemos pañal Y ya no puede venir a jugar al parque Entonces porque es un bebé Sí, es cierto Pero ¿dónde vamos a conseguir eso? Pues vamos a la tiendita de allá En la esquina Sí, a ver que conseguimos cosas de bebé ¿Trae dinero? Sí, yo traigo Yo tengo cinco pesos Yo tengo diez Yo siete Bueno, vamos a comprar A ver, ¿qué va a decir? Ay, qué padre Se me parece que me voy a subir otra vez A ver ¡Pumpe! ¡Pumpe! Oye, Pumpe, ¿adivina qué? ¿Qué? Te tenemos una sorpresa Sí Sí, una sorpresa para mí Sí Ay, ya sé por qué ¿Por qué? Porque creo que hoy es mi Pumpe años ¡Ay, Pumpe años! Pero bueno, sí, sí te tenemos una sorpresa Pero no es tu Pumpe años Digo, ¿por qué? ¿Por qué? Porque te chupas el dedo Ay, por chuparme el dedo me van a dar una sorpresa Sí, una sorpresa bien padre Ay, entonces me voy a chupar el dedo todos los días Sí 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 es cierto, Pumpe Porque mira, que tenemos una sorpresa Molly, una sorpresa y una sorpresa mía ¡Ay, son tres sorpresas! Sí, la primera sorpresa para Pumpe es... ¡Una papilla! ¡Uy! ¡Qué rico! ¡Una papilla! ¡Qué rico! Pero es que... Una papilla Pero no, yo ya no tomo un biberón, ya tomo un vasito No, hombre, Pumpe Ajá Pero te habían faltado más sorpresas Sí, la última Es la sorpresa más padre ¡Uy, qué padre! A veces me usas Sí, qué padre Bueno, mi sorpresa para ti es un... ¡Pañal! ¿Un pañal? Mira, Pumpe, ya tienes una papilla, un biberón y un pañal Y pomadita Pero es que yo no uso pañal, ni biberón, ni como papilla Ya sabemos que no usas pañal, lo que pasa, Pumpe, que como tú te chupas el dedo y nada más se chupan el dedo los bebés Pues entonces ahora, a partir de ahora, ya vas a comer papilla, ya vas a usar biberón y te vamos a poner un pañal No, 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 no Ya no vas a ser un niño, vas a ser un bebé Pero yo no soy bebé, yo tengo cuatro años, me chupo el dedo, pero yo no soy bebé Y también, Pumpe, ya no vas a venir a los juegos y tú vas a poder subir el baladero Porque los bebés no pueden Y no puedo comer dulces porque los bebés no pueden, así que bueno, vamos a ponerle el pañal a Pumpe No, 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 sí, Pumpe, a ver Vamos a poner el pañal No, 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 es que yo quiero, yo sí quiero venir al parque No, el pañal... Sí quiero venir al parque No, 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 ya no, ya no me voy a chupar el dedo, ya no me voy a chupar el dedo ¿Seguro? Seguro, seguro, seguro ¿Seguro? Pero no me van a poner pañal No ¿Y si me van a... ¿Y si me van a traer al parque? Y los bebés comen papilla, usan pañal y toma biberón No, 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 pero yo ya no me voy a chupar el dedo, pero sí me van a traer al parque No, pero mira, a ver, a ver Si no te chupas el dedo, si te traemos Si no, mira, si tú no te chupas el dedo, tú vas a comer dulces, vas a venir al parque, vas a jugar con nosotros Y todo normal, pero si tú te sigues chupando el dedo, te vamos a poner pañal No, 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 yo ya no me voy a chupar el dedo, se los prometo Es que todos los niños que se chupan el dedo les van a poner un pañal Así que ya nadie se debe de chupar dedos Sí, solo los bebés lo hacen Solo los bebés Qué vergüenza, Pumpe, eso no se debe de así Sí, todos los niños se van a burlar de ti porque te chupas el dedo Sí, es cierto, Pumpe Les prometo, les prometo que ya no me lo voy a chupar porque luego se van a burlar porque uso pañal y tomo biberón A ver, ¿dónde van a estar las manos entonces? Aquí, a los laditos Pero antes tienes que lavarte las manos porque ya están todas babeadas Sí, es cierto, tan chiquito Bueno, y si sigues haciéndolo, ya sabes lo que vas a hacer No, 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 no Así que lo vamos a guardar porque si se los vuelve a chupar, ya se lo ponemos No, tírenlo, ya no lo van a ocupar Pumpe va a seguir siendo un niño Sí, vamos a lavarte las manos para seguir jugando Y si te los vuelves a chupar, Pumpe, te vamos a poner el pañal Sí, vas a ser un bebé No, yo no quiero ser un bebé Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a la sección de... ¡Saludos! Y las primeras personitas son Michelle, que tiene 6 años y es de Tamaulipas Nancy y Elías, que son de Juárez, Nuevo León Sofía y Valentina, que tiene 5 añotes y es de Juárez Naomi, que tiene 6 años y es de Aguascalientes Sí, también un saludo para Valentina, que tiene 4 años y es de Monterrey Sara, tiene 5 y también es de Monterrey Y Santiago, que tiene 7 Y Isidora y Martina, que son de Chile ¡Perfecto! También saludamos a Yariset, que tiene 6 años y es de Veracruz Irving, que tiene 8 y es de Sonora Renata, tiene 5 años y es de Sonora María Fernanda y Sofía, que son de Guadalajara También para Manuel, Diego y Cecilia, que son de Campeche Casey y Daylan, que son de California Diego, que tiene 5 años y es de San Nicolás Hanna y Elian, que son de Morelos También Astrid y Vanna, que es de Ciudad de México Fernando, que tiene 9 mesesitos y es de La Paz, Baja California Paula y Luisma, que son de Cuernavaca Y Estefanía y Mateo, que son de Guadalajara ¡Perfecto! También para Romina, que tiene 6 y es de Saltillo Regina y Renata, que son de San Luis Potosí Darian, Zoe y Emiliano, que son de Estado de México Y Jimena, Sofía, que tiene 3 añitos y es de Ciudad de México Y también para Natalia, que tiene 4 años y es de San Luis... San Miguel de Allende ¡Wow! Jimena, que tiene 5 años y es de aquí de Monterrey Maybel Lua, que tiene 7 años y es de Guadalajara María José, que tiene 7 años y es de Pachuca Por último, saludamos a Kendra, que tiene 5 y es de Juárez, Nuevo León Lupita, que tiene 6 y es de Ciudad de México Fernanda, que también tiene 6 y es de Chihuahua Y Jimena, que tiene 5 y es de Oaxaca Gracias a todas las personitas que nos mandaron su foto Saben que los queremos muchísimo y les mandamos muchos besos ¡Wow! Oigan y adivinen qué ¿Qué? A partir del día de hoy, lunes 8 de marzo La producción estará recibiendo las fotos que saldrán en el mes de... ¡Abril! Para que todos manden su foto ¡Sí! ¡Es el día del niño! ¡Sí, sí! Oigan, pero acuérdense que es a través de nuestro Instagram Búsquenos como showpeerpapelotijera Ahí nos mandan su foto, su nombre, su edad ¿Y de dónde son? Para que todos nos mandan saludos Exacto, pero acuérdense que tienen que recibir un mensajito de la producción Donde ya está agendada su foto, ¿ok? ¡Sí! Mientras no le conteste la producción hay que esperarnos, ¿ok? Porque son muchos los mensajes que nos llegan Así que participen todos y nos vemos en el próximo video ¡Adiós! Si te gustó el video dale like y suscríbete No olvides seguirnos en Instagram porque estaremos haciendo transmisiones en vivo Si quieres adquirir alguno de nuestros productos Busca nuestra tienda en línea que es piedrpapelotijera.com.mx Y nos vemos en el próximo video ¡Adiós!